Acá hicimos una Cámara joven, en este momento tendremos poco más de 60 socios y veíamos una gran oportunidad de participar de esta exposición que es una de las más grandes de la Argentina del sector para poder tener más capabilidad y que más integradores nos conozcan un poco con el espíritu de que se incorporen, que se asocien y así tener un poco más de peso. Eso nos va a dar más fuerza a todos para, ya sea para interactuar con el resto de las Cámaras y hacer acciones en común, como para tener acciones con el Gobierno que a veces tanto nos falta, ¿no? Tener por ahí algunas cosas, ya tuvimos algunas charlas pero todavía nos falta un poco de fuerza y potencia en cantidad de socios a nivel, no sé, por ejemplo, excepciones impositivas o planes de pago. Nosotros en nuestro sector a veces tenemos problemas comunes que si no logramos una buena cantidad no tenemos la representatividad que necesitamos. Entonces un poco la idea de estar acá con este stand era incorporar nuevos socios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!